Great, new balance on my feet, keep my cipher complete Whether cruising in a 6 cab, I'm on a tarot deep, I keep falling Yeah, mic check, mic check Uno, dos, uno, dos Mic check, mic check, uno, dos, come on, come on, yeah La cosa solo es simple si se entiende Augustas media noche tras los ojos de ser fiente Papas pateando latas por si el ruido la despierta No piensas que es mentira si lo sientes en el vientre Dime que coño necesitas para darte cuenta Que eso que te irrita no son más que puertas Que eso que te excita es solo un par de tetas, eh Suena tan complejo, yo no suelo dar consejos Solo frases sueltas, puede que estén ganando las encuestas Que su retórica esté más expuesta Pero eres un farsante, lloraba desde su balcón Yo con mic check, como, desde ADH con David Mi mic check, como, mi hombre M, to the L, to the B, come on, yeah Ah, mic check, come on, yeah Uh, yeah, yeah, yeah Ufff Jajaja ¿Bien? Para la música Si queréis nos hacemos la parte esta de los delays Y nos vamos Y venga, ahí nos ha tomado un cabrón Vale, 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 vale Para que tengas el cálculo de 10 minutos Hey, yo Hey, yo Arca ya Que desaparece de nadie Adiós Hey, yo Oh, yeah Son un témper ¿Qué coño quería? Pasabas tutorías Discutiendo con profes Rebatiendo sus teorías En clase dibujando Decorabas tus cifres Con tu nombre todo el puto día Desde todo como lo suponías Le diste un muerto a esa piba Pero no subo a vida Le diste cuenta que yo era lo que tú te olías Estoy enfrentando esa mierda ¿Tú lo harías? Que todo es bello para algunos Mira y unir su puta cara con la luz cortina Intenta juntar las anillas sobre sus cortinas Y ver a su mono que baila con su comida El digi me ha enseñado en el poner El reto espera en algo Hago en lo que su cocina Soy un jodido enfermo del control Pero esta vez te dejo espacio en medio Y para que haga su movida Chie Como esa Estas manos en el aire, cabrón Chie 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 Chie